Preocupados por la paralización de la obra de construcción de la institución educativa pública del Pueblo Joven 82, los miembros de la Comisión de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas llegaron hasta el lugar de los hechos a fin de sostener una importante reunión de trabajo con los responsables de la supervisión, trabajadores, vecinos y comunidad educativa de la obra. Presidió la reunión el presidente de dicho grupo de trabajo, regidor Gugui de Sajamilazo, quien se mostró muy preocupado por la paralización de la infraestructura del citado centro de estudios y la exigencia que mostraron además los trabajadores y la asociación de padres de familia del plantel. Se ha tomado manifestación de los representantes de construcción civil, bueno el motivo es que se ha paralizado por desabastecimiento de material. Bueno la empresa ha ejercido un comunicado donde el ingeniero supervisor ha levantado un acta en paralización por motivo del impasse de la carretera. Es cierto que están pasando pero vamos a averiguar si el pase que se está dando si es con material de construcción o solamente para material combustible. Se va a tener las coordinaciones respectivas con la empresa ejecutora para ver lo más pronto posible la reiniciación de esta obra. El responsable de la supervisión de la obra, ingeniero Juan Bautista Rojas, precisó que el principal motivo por el que paralizaron los trabajos fue la interrupción de la carretera Yurimaguas-Tarapoto que generó desabastecimiento de materiales e insumos que requiere la infraestructura. El profesional precisó que en las próximas horas deben reiniciarse los trabajos por parte del consorcio 82 una vez que se confirme el pase libre de vehículos que transportan material por el eje carretero. Se paralizó el día 24 de enero, los motivos fueron el desabastecimiento de materiales por causa de los derrumbes de la carretera en el tramo, el túnel de la vía Yurimaguas-Tarapoto. Una obra cuando se paraliza, por esos motivos o causales, se espera ya, en ese caso ya como el día jueves pasado, Yurimaguas-Tarapoto que ya va a haber el pase, algo restringido que hasta el momento se está haciendo, en ese momento se está haciendo, entonces ahora sí ya están pasando algunos carros. La reunión que hemos tenido recién con el Consejo Civil se está quedando que el día de hoy hasta la hora de tarde vamos a tener una respuesta de reinicio a la obra, comunicando al contratista ya, que se reinicia la obra, pero previo, una impresión ocular al tramo, en ese caso, Yurimaguas-Tarapoto, en el tramo del túnel, para ver si verdaderamente ya el pase es casi, siquiera el 50% de los carros pesados que están teniendo material de construcción. Por su parte, el residente del consorcio constructor, ingeniero Víctor Crisólogo Cortegana, mostró su agrado por el diálogo que propiciaron las autoridades municipales por el retraso de la obra. Crisólogo Cortegana indicó que se agenciarán de la información necesaria respecto al tránsito por la carretera Irsa Norte que permite el pase de los materiales para el reinicio de la construcción. Necesitaba la presencia, ¿no?, tanto los funcionarios de la municipalidad, el dirigido supervisor de la obra y por parte del contratista de mi persona como residente de obra. El motivo más que todo de la reunión es explicar a la clase trabajadora, tenemos acá este sindicato, trabajo, también trabajador por parte de la empresa, a Pajo, a Barrio y también tenemos un par de familias discapacitadas, ¿no? En realidad, para explicar que ahorita todavía el tráfico, el pase es restringido, ¿no? La obra está para, ¿sabes? Desde el 2 de febrero, o algo así, 2 de febrero, sí, para ser más exacto. Hemos llegado a un acuerdo, toda vez que el diálogo es muy importante para eso, ¿no? Nosotros con los funcionarios, un representante de los trabajadores y supervisión vamos a ir a ver, incito, si el pase en realidad es restringido o ya está contigo el pase, ¿no? Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, construyendo juntos un mejor porvenir.